Nuestros servicios van desde equipos de radios convencionales para llegar a todos los mercados, hasta servicios de arriendo. Ofrecemos licencias de PTT sobre celular con localización en tiempo real, botón de alarma y detección de hombre caído. También brindamos sistemas de video en línea con cámaras corporales, control de tareas programadas y reportes automáticos de las tareas. Un mundo de soluciones que automatizan y hacen más segura tu operación. Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos potenciar tu negocio.